Hoy conseguiremos todos los ítems del CA3 Ya solo me falta el Pretty Paumet, Jow Shield, Colden Zulfa, Soul Maid, Arjama, Tushita, Hallow Sight y Curse Dual Katana Vamos a explicar a la velocidad de la luz como se consigue cada uno Para eso el Guitar debe ser nivel de 1300 conseguir 500 pesos, 250 de X-Tops más y 5000 frappentas que se consiguen comprando con Robux Batando Bestias Marinas haciendo Raids, matando a Boss Stop como a Barba Negra, Rimpinder, entre otros, etc. Un tal feramel que lo da a Barba Negra que es el TPC más difícil de invocar del CA2 Porque debes conseguir un Free Stop, te vas matando a una y otra y otra vez Bestias Marinas o en compras cada 4 horas Ir invocarlo y matarlo y te lo dropearás Luego debes de hacer el Sonic y el Trapux, el cual consiste en... Esperar a la noche, pero no cualquier noche La noche de luna llena, ir al castillo embrujado, esta tumba a rezar Si es luna llena, te saldrán, quieres jugar un juego y tú dirás no como todo un Sigma, mentira, iu Te darás que decir sí, después matar a 6 de un bis al mismo tiempo Si haces correctamente, te saldrá un diálogo de excelente Ir de vuelta a las tumbas, contarlas absolutamente todas, una a una Y seleccionar qué fila tiene más tumbas, traer al castillo, hablar con un fantasma Ir atrás del castillo donde hay premios, revisar el orden de dichos premios y colocarlos en la zona del Pux Le cambiar el color de esas plataformas según a lo que esté alineado Y finalmente puedes comprarla Complicado, ¿eh? Para la llama es hacer 30 misiones entre Elite Hunter y Player Hunter Por ejemplo, si matas a 30 players, pasas Si matas a 30 voces de Elite Hunter, pasas Si matas a 13 players y 9 elites, no pasas No aprobaste matemáticas, ¿verdad, papu? Pero si matas a 18 players y 12 elites, 18 motos es 30, así que pasas Ir al templo secreto que está en la isla, aire debajo de la fuente Romper esta pared y quiquear 4 veces la espada hasta que te la dé ¡Y listo! ¡Es gratis! Para la fuerza de tu alcatana es ser nivel 2200 Tener la llama de Tushita a maestra de transito 50 Y hacer el curso de tu alcatana Pux El cual consiste en Hablar con el maestro de las criptos Hacer las 6 misiones para conseguir 6 alocar fragments Tras por la tushita, tras por la llama Las más difíciles son Hades of Misery Visitar todas las islas hasta encontrar NPCs marcados en morado Y matarlos revisando a todos los NPCs Si, literalmente entre todos los p***os NPCs podría estar esta mierda Y alguno al azarte a dar el fragmento Fear the Reaper Invocar al Soul Reaper Dejarte matar por él Ir al infierno Si, al infierno Encendarte a esas torces y matar a todos los enemigos Y Soules Debes matar a la reina pastel antes de que termine esta cancioncita Bueno, esa no Tienes máximo 2 minutos para matarla Si no haces bien, te teletransportan al cielo Prendes las 3 antorchas Matas a todos los enemigos Recibes el fragmento Desbloqueas esta puerta Matas a este enemigo Y recibes la cursa de tu alcatana Dios, esto va a ser difícil Comenzamos con el Pretty Helmet Porque a ver, es lo más fácil Solo hablo con Lunoven y me lo da Pueden observar todos mis ítems Para que luego no digan que algún otro me falta Tengo todos los que no mencioné Venimos con el Death King Spinear A ver, vamos a ver Por favor, dime que tengo suerte en la primera Me da dinero Esa es la cosa de este Te puede dar algo muy bueno o algo muy malo Lo que me da miedo es que solo tengo 482 huesos Y cada spin vale 50 Y... Más dinero Más dinero Vamos, 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 vamos La ponemos Lo desperté Pero no sé dónde despierta La verdad, no sé dónde spawnea Perfecto, lo encontré Lo encontré, lo encontré Rápido porque no sé si desaparece Y me tarde mucho Mátalo Y Dios mío Cuánta vida me quita el chaval Ay, pero vean ese daño papá Pero vean qué buen daño puedo hacer Y lo matamos Y es que me lo tiene que dar a la primera Nunca me han dado nada así a la primera Y... No me da nada Bueno, sí, la corona sagrada Pero es que esa ya la tengo Y... Una polla No me toca nada Y encima me da un último golpe Ok, de suerte me tocó un cáliz de Dios Vamos a hacerlo de la tuchita Haki rosa Haki rojo Haki blanco Invocamos a Indra Vamos a Ciudad Aydra Dentro de la cascada Venimos por aquí Rompemos esto con una habilidad Matamos a todos estos NPCs facilitos Aprovechamos y agarramos esta espada Que espero que eso... No me afecte En fin, dime que no la cagué Y aún funciona el otro proceso, por favor Volvemos a abrir Y se supone que esta cascada Debería de tener un pasadizo secreto Perfecto, perfecto, perfecto Aquí hay una puerta Nos metemos Nos dan la entorcha sagrada Estoy intentando ubicarme Pero voy a matar a Indra Porque si no es imposible literalmente ver Ay, ay, ay Me olvidé que solo tenía 5 minutos No, 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 no Ok, sigue abierta Me tengo que apurar Nos ponemos la Buda Lo matamos rápido Y ahora sí Rápido, rápido Que se acabe el tiempo Primera torcha Segunda Tercera Quedan 2 minutos Cuarta Y a ver, por aquí en una casa tendría que estar Ahí está, ahí está, ahí está Y quinta 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 Perfecto Aquí se abre Eh, ni siquiera sale su nombre Longma Vamos a matar a Longma Y me mato Me mato Si eso afecta me voy a enojar mucho No, 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 no Mi vida Oye, oye, oye Cálmate Oye Y me vuelve a matar Perfecto No, 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 no Y me muero de nuevo No, no, no Ya, casi Y finalmente lo terminamos De matar Matar ¿Será? ¿Será? Lo matamos Y nos da la tuchita Ya que para el Jawshield Tengo que matar a 5 jugadores Estamos en un servidor público Tengo que matar a Gladiator Glover A ver, yo nunca he hecho PvP Así que este va a ser mi primer acercamiento al PvP Está ahí, está ahí Como pueden ver Lo puedo ver desde lejos Por mi bufanda No, no, no El jugador Ok, ok Un Death Hack Está ahí, está ahí Está ahí Lo tenemos súper cerca, papá A ver, ven acá Perdóname, papu Pero es que tengo que hacerlo Por mi video Perdón Lo matamos un Death Hack Rápido, papu 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 No, no, no Oye, oye, oye Y matamos un Death Hack Finalmente Oye, oye Ven acá Lo matamos Y... Kill, kill Kill, kill Kill Sospechosa Porque otro jug... ¡Esa mamada! ¿Qué? Ananda está por aquí Y es que está en zona segura Está en zona segura DTU33JDWH Pero esa isla ¿Cuál es? Creo que son las de misión Cancelada Ya, ya, ya Decídete, juego Ari0130 No le doy ¿Qué es esto? ¿Cómo por qué carajos No le estoy dando? No le estoy dando Estoy dando Estoy dando Estoy dando Estoy dando ¡Pam! Ya, ahora sí Todo pichiquito Cuando es un buda ¡Juego mal hecho! Ok Al fin, al fin Algo que me sirve Creo, creo, creo Y me atacan por detrás ¡Uy, sí! ¡Wow! ¡Gran juego! Ok, me voy Me voy del servidor Me voy Me voy otro servidor Me voy No se le recompensa Me voy Me voy Es que yo ni siquiera estoy peleando contigo Chaval Me fui Me fui Y no perdí nada Ya hay duda ¿Qué damos? Oye, se fue Oye, oye, oye Ya, me está hartando esta misión Que voy Que lo intento matar Que desaparece Que no Que otro me ataca Que no Que... ¡Puras tonterías! Ok, tengo que matar a... Y lo tenemos ahí Dime que esta ya es la buena Por favor Lo matamos Lo matamos No, 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 no ¿Cómo se regeneró? Dime que sí Dime que... ¡No! Ok, con la raza Ok, listo Leopard Uno nivel bajo Es que nada puede fallar Vamos 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 ¡Vamos! Lo matamos Y me dan Una recompensa Y me dan encima la misión Yo voy a hacer las otras cuatro Solo porque si no Es que esto se va a largar Con los otros ítems Y listo Ya pude matar a los cinco Que es tres medio, chaval Ya con eso podemos conseguir Dos ítems Con Takomura Nos vendría dando El escudo de Mandy Y ahora sí creo que me va a dejar bajar por la cascada Y finalmente sacar la espada ¿Verdad? Dime que sí A ver, un intento Perfecto Dos intentos Nada Una más Podría morir Vamos a ver si muero O si lo logré ¡Dios mío! ¡Me dan la llama! Ya tengo otros diez tiros Dinero Dinero Tras mentos Dinero Y... Conseguimos el sombrero de sol dorado Cuatro tiros más Para que me salga la esencia de Halo Eso Nada Ok, tres más Nada Nada Y... Nada Perfecto Me fui a dormir Desperté Y ahora sí, gente Otros diez tiros Tomás de esencia de Fuego Opto Me puede tocar el ítem en esta Vamos, dime que sí Lo ponemos Lo pon... Dime que no se buggeó, por favor Dime que no se buggeó, por favor ¡Ah, no! Es que lo que yo ocupo es el Halo Essence No el Fire... ¡Ay, qué hueva! ¡Qué asco! Voy a venir solo para no tener que sufrir luego Y ya puedo aprender cuando quiera El este Talon Break o algo así Solo lo hago porque es a que te suscribiste ¿Verdad? ¡Y nada, nada, nada! ¡No! ¡Y nada, 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 nada! ¡Pero no me la estoy creyendo si tiene 10% de probabilidad! ¡Me la solto! ¡Pues felicidades, Estivo! ¡Felicidades! ¡Cómenme la polla! Tira que todos acá me están apoyando Es que me estoy poniendo nervioso Como no tocaba, le hablé a mi amigo Legolas Papu, tú puedes hacer spins, ¿verdad? Claro, hermanito Así es, bro Yo tengo 500 huecesitos guardados en mi inventario No es cierto, andas con pocos huesos Pero me mientas Ahí los tengo porque me comí a tu perro y me guardé los huesos ¿Te imaginas que te toca a ti y a mí, no? Ay, estaría muy épico Me va a tocar, güey, vas a ver Estaría muy baboso, bro Y nadie no tiene el PVP activado ¡Perfecto, bro! ¡Perfecto! ¿Sí viniste? Estaba ahí en la puerta, no podía pasar ¡Y no me lo da! ¡Vamos! ¡Era muy obvio! ¡No! Sí me la dio a mí, güey No es cierto, no te la dio, cállate Ah, no me la dio Comprar por 50 huesitos y orejas de oso Nada, solo me dieron eso, güey Sigue, sigue, sigue tirando, sigue tirando Papu, tienes varios intentos Y listo, ya, se me acabaron No me dio nada Te pasas de rosca, pero acá ahí le tocó ¡Vamos, vamos, vamos! Pensé que te iba a tocar, te lo juro A ver, regolas Lo he matado ya un total de 15 veces y no me toca Y tiene un 10% de probabilidad de salir No sé si mis matemáticas son muy malas Pero ya me tendría que haber salido, ¿no? Pues sí, bro, pero es que de verdad Tienes muy mala suerte, papu Pero si en todos los ítems he tenido una suerte increíble ¿Cómo que tengo mala suerte? ¡Y! 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 ¡Me la da! ¡Me la da! ¡Me la da! ¡Vamos! Llevo como ocho horas por este fucking ítem Es el ítem que más me ha costado Más que la Darko ¡Ay Dios! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Te la di a ti? No ¡Ahí la tenemos, papá! ¡Pero mira qué chula! ¡Pero mira qué épica! ¡Legolas! ¿Qué te parece mi guadaña? Mi guadaña es más grande y más bonita A ver, sácatela y la comparamos Para el azul guitar tengo que esperar a que sea de noche Y listo, según sé Tengo que matar a todos al mismo tiempo ¡Dios mío! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Los tenía que matar al mismo tiempo! ¡No! Yo ya activé esto anteriormente Así que creo Solo creo que no es necesario Solo debe ser de noche ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Por Dios! Es que esto está muy difícil, ¿no? Porque se teletransportan a mí A ver, tengo una idea Les doy con esto Y es que se sigue en verde ¿What? Y pierdo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Es que... Ok, ok, ok Estoy teniendo muchísimo cuidado Y parece que lo estoy logrando Y finalmente ¡Los matamos a todos! ¡No! ¡Has falta uno! Y ma... ¡Venga! ¡Los! ¡Los matamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómo me costó! Contamos cuál tiene más Se supone Por ejemplo, aquí este Son 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Listo, listo, 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 listo! Y hablamos con este fantasma Tomo captura para Pain Porque soy todo un tramposillo Aquí se encuentra la pared Entonces ponemos No sé cómo sea Pero... ¡Ah! ¡Mi cerebro! Creo que sería así Ok, era al revés Era al revés, carajo Así ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se supone que estas plataformas Las tengo que poner Del color con el que coincidan Creo que esto coincide con azul Esto con negro Rojo Rojo ¡Lo logramos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Felicidades! Venimos con este NPC Y le decimos ¿Qué onda, bro? Me das la sobre... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaya esa agresividad! Y vamos Si podemos comprar por 500 huesos 250 de esto plan Un fragmento oscuro Los 5000 El fragmento oscuro Ya lo conseguí Tiene la parte 2 y 1 De esta serie Ahí conseguí matando La Darkoad Maté muchísimas veces A Barba Negra De hecho tengo 12 fragmentos oscuros ¡Voy sobradísimo, bro! Encontramos aquí atrás A este NPC Que se llama El Maestro de las Crypto Y me abre el camino Que según yo Es aquí atrás Perfecto, aquí está Un dolor y sufrimiento Se supone Me tengo que poner la llama Y dejarme pegar Por cualquiera El juego me lo pide Porque sabe que yo soy muy pro Y nunca me pegan Venimos aquí Me dejo pegar Y no me da nada ¿Será que tiene que ser Sin el hacky? A ver, ahora sin hacky Hazme daño Hazme daño ¡Vamos! 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 ¡Sobrevive! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dame una más! ¡Dame una una más! ¡Oye! 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 ¡Pero no me da nada! Supuestamente me tengo que dejar matar Tres veces seguidas Por el mismo NPC Así que a ver ¡Mátame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Olvidalo! Ya me lo dieron Ya me lo dieron Ya me lo dieron Y yo que ya iba de tonto A dejarme matar Neblina de miseria Se supone que voy a ver así de feo Y tengo que encontrar A los NPCs Que tengan algo morado Por ejemplo Estos no tienen nada morado ¿Tampoco? ¡No! ¡No! Puede ser entre todas las islas Son estos como pueden ver Entonces todos tienen el círculo morado Yo vengo Le pego a uno Le pego a otro Hasta matarlos Obviamente Allá no tienen lo morado ¿Sí? Entre todos los demás NPCs Tengo que buscar otros con morado Lo que a mí sí me parece una locura Es que incluso entre estos Que aparecen abajo de la cascada Les ponen el punto morado Y es como de bro ¿Yo cómo voy a adivinar eso? Y finalmente El fragmento Alucar Tarde como 40 minutos Con esta misión tonta Temerle a la parca Tengo que volver a invocar Al Soul Ripper Por favor Tengo 10 tiros Y suficientes huesos Dime que me toca En 10 tiros Una polla No toco nada Vamos Y le toca al Ego Vlog Mátame 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 Y me llevan Funciono Funciono Enciende las antorchas Y derrota a los enemigos Una antorcha Ok ¿Dónde? Ay Ay Están fáciles de matar Es lo bueno Los mato Los mato ¿Dónde está la segunda antorcha? Aquí está Aquí está Los mato de nuevo Oh No se prendió No me No me digas No me No me No me digas eso papu No me No me No me Pero ¿Por qué no funciona? A ver esta me deja Oye No me digas No me digas eso papu Me están diciendo que es en orden Pero eso no es verdad No 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 La lag La lag La lag No me voy a permitir caer Oh Hay otro enemigo Hay otro enemigo Acabo de spawnear Ok 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 Ya No no Sube 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 Eso era Casi la pierdo Casi Casi la pierdo Por una tontería Lo matamos Y yo me debería de dejar la siguiente No creo Y prendemos la última Aparecen los enemigos Yo me pongo esto Los mato a todos Muere Lo matamos Y se abre la puerta Entramos Y nos da del fragmento Alucard Por Dios Leyenda del muelle Literalmente esta es facilísima Simplemente Es ir a un muelle De cada isla Perdóname 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 Aquí está Y me dan el fragmento Alucard Sentido del deber Para esto literalmente Solo tengo que esperar A que haya una raya de piratas En el castillo de mar Voy a esperar aquí Si no puedo hacer nada más Salió el evento Así que venimos para acá Y creo que ya con esto Los terminamos De matar a todos Y me dan el fragmento De Alucard Activamos la última misión Finalmente Que sería Sin alma Simplemente Es ir con Big Mom Bueno está acá prácticamente Y este ya Lo fue a atacar Ya rápido Atáquenlo Creo que sí Creo que todavía funciona Creo que todavía Creo que no lo arruinó del todo Me 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 Vamos Acá hay primera antorcha Los matamos Bastante fácil Segunda antorcha Y la última antorcha Y finalmente Lo matamos Y con esto Simplemente venimos por aquí Por la puerta del cielo Me dan el fragmento Alucard Y se supone que ya con esto Puedo abrir Abre la gema Sube esto Matamos este boss Y ahora es donde me muero Con este boss Ahí me va a matar Y no sé si tengo que repetir todo Ahí La matamos Vamos 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha puesto negro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digan que se buggeó No pasa nada Ya esperé como 5 minutos aquí Ok Volví a entrar Al parecer Ya la tengo bro Ya la tengo Finalmente Por Dios Muchas gracias a todos Gracias a los que están en el servidor Gracias a mi público Ya tengo absolutamente Todos los objetos De todo Blowsbrook Todos Pueden verlo Pueden ver Ahí está la guitarra de alma O la soul guitar El abrigo oscuro Ya lo tenemos Todo Por Dios Eh Claro Esto Exceptuando Ítems de eventos La triple yoru Ítems de admin Pero bueno Bueno Prácticamente ya es todo Todo Todo